Si mi vida fuera un jardín lleno de flores, tú serías esa que me embriagaría de olores. El cielo mi guía para poder encontrarte, la tierra mi calma, mi corazón late. Tú la luz del día que de mi alma nace, tú la luz del día que de mi alma nace. ¿A quién debo agradecerle que no vivo entre tinieblas? Poder ver las estrellas, cómo abrir mi mente, poder ver las estrellas y cómo abrir mi mente. El cielo mi guía, la tierra mi calma, tu la luz del día. El cielo mi guía, la tierra mi calma, tu la luz del día. Quiero solo, quiero solamente, hay beber de tu fuente y nada más. Al sentir, cómo sacia mi cuerpo, hasta llegar al fondo de mi soledad. Y vivir, como si fuera un sueño. Donde solo pienso en ti, donde el viento fuera tu lamento. La razón para vivir, hay para vivir, hay para vivir. El cielo mi guía, la tierra mi calma, tu la luz del día. El cielo mi guía, el cielo mi guía, la tierra mi calma, tu la luz del día. Eres, elemento que me falta, elemento eres tú. Cuando o mi vida, o mi vida se apaga y vi la salud. Elemento, elemento que me falta, elemento, elemento que me falta. El cielo mi guía, la tierra mi calma, tu la luz del día. El cielo mi guía, la tierra mi calma, tu la luz del día. El cielo mi guía, la tierra mi calma, tu la luz del día. ¡Gracias!